Hola, por fin después de un montón de tiempo han llegado los kukris nepalís de Wimlas, están hechos en la India y este es el kukri regimental. Y con esto hay siempre mucho debate, pero bueno, primero os lo muestro. Lleva una funda de madera forrada de cuero con un colgador y una puntera de latón, y lleva estos dos pequeños cuchillos auxiliares que tienen su hueco en la funda aquí detrás. Y lo que es el kukri, que tiene la hoja de 30 centímetros curvada, es enterizo, tiene la empuñadura de madera y unos pasadores bastante grandes. Y con esto hay siempre un debate tremendo sobre el origen, pero bueno, cada uno tiene su opinión o su teoría. Y la mía es que cuando Alejandro Magno llegó hasta Asia Menor, pues bueno, llegó muy cerca de donde está ahora actualmente Nepal. Pero cuando Alejandro Magno fue para allí, los riegos ya hacía 700 años que tenían relación con los iberos de la península ibérica. Entonces, yo creo que debe tener alguna relación esta forma que tiene el kukri y el que tiene la falcata. La falcata ibera también lleva en la funda un enganche accesorio para otro cuchillo pequeño. Coinciden en la forma de la hoja del kukri grande y también en que llevan un cuchillo auxiliar en la funda de la falcata y también llevan puntera. Son demasiadas coincidencias me parecen a mí. Yo creo que tienen algo de relación. No sé lo que pensaréis vosotros. Gracias por ver el video.